Regístrate ya en el Club Betplay y participa por uno de los cinco paquetes dobles para vivir el partidazo entre Colombia y Brasil este 5 de septiembre en Barranquilla. Gana tus tiquetes de avión, hospedaje todo incluido, camisetas de Colombia, entradas al partido y un recorrido especial en la casa de la selección. Inscríbete ahora en www.betplay.club y sé uno de los ganadores.